¿Qué tal amigos y amigas de EcoEconómico? Hoy vamos a comentar y de hecho es un preámbulo a la conferencia que vamos a tener el próximo martes 26 de agosto a las 5 de la tarde mediante Zoom sobre las características, las particularidades de la economía de Michoacán pero sobre todo las condiciones en las que hoy se encuentra la perspectiva económica del Estado y las condiciones sobre las cuales hoy está sufriendo esta recesión profunda desde el ámbito económico. Vamos a hacer un breve recuento de por qué Michoacán no logra tener un crecimiento sostenido suficiente. No perdamos de vista que las necesidades económicas y sociales del Estado requieren crecimientos económicos de por lo menos sostenidos de 4% en su Producto Interno Bruto. Ese crecimiento reduciendo la ecuación de menor pobreza y menor desigualdad pues nos permite aspirar a condiciones de desarrollo económico y social en mejores condiciones para la población michoacana. Esta perspectiva de largo plazo que yo he venido insistiendo en los distintos análisis de 1980 al 2019, cuatro décadas de desempeño productivo pues han estado inmersas en condiciones complejas en el marco de la economía nacional. Y eso sin duda hay que reconocerlo, no es un problema particular de las precariedades económicas y sociales de Michoacán sino son los contextos también a los cuales hay que acudir para tener un atinado análisis, puntual análisis y poner en la dimensión correcta el desempeño productivo del Estado de Michoacán. En este lapso de cuatro décadas, 80, 2019, pues han habido crisis recurrentes en 1982, en 88, en 1995, en 2001, en el 2009 y hoy sin duda estamos asistiendo a una de las recesiones en el año 2000 profundas que será motivo justo de la conferencia que daremos el próximo martes 26. ¿Qué ha pasado? Si lo ponemos en contexto, en las distintas gestiones de la administración estatal, los distintos gobiernos que ha tenido Michoacán pues tenemos que la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de 1980 a 1986 pues la economía del Estado creció a tasa media anual 2.4% y yo insisto, no perdamos en qué condiciones, en qué marco ese crecimiento de Michoacán en su Producto Interno Bruto se manifestó, bueno, primero la crisis de 1982 segundo, el inicio del denominado modelo neoliberal en 1983 y la crisis de la deuda externa de México ese marco, bajo esas condiciones la economía del Estado creció 2.4% en su Producto Interno Bruto En el siguiente periodo, que ya fue una, digamos una combinación de dos administraciones la de Luis Martínez Villicaña y Genoveo Figueroa Zamudio de 1987 a 1992 la economía creció a tasa media anual 2.8% mejor a la del periodo anterior con varios acontecimientos importantes la crisis política del Estado de ahí el interinato del doctor Genoveo Figueroa Zamudio la polémica elección presidencial de Carlos Salinas de Gortari y el nacimiento del Programa Nacional de Solidaridad en ese marco, pues es un crecimiento digamos, importante para el Estado de 2.8% del Producto Interno Bruto luego, en la gestión también de una fase de dos administraciones podríamos decir Eduardo Villaseñor tuvo una gestión de 23 días y con ausencia Chávez Hernández en el periodo 1993-1995 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio anual fue de 1.4% menor a la del periodo anterior con varios aspectos contextuales la crisis política estatal y la crisis económica sufrida durante 1995 y luego viene la gestión de Víctor Manuel Tinoco Rubí de 1996 al año 2000 y tuvo un desempeño productivo en el Producto Interno Bruto estatal que creció a tasa media de 3.5% mejores a los periodos anteriores con varias condiciones primero, estabilidad política digamos, hay un periodo después de los interinatos de 6 años y eso le genera estabilidad productiva estabilidad política y obviamente hacia finales de su gestión hay contracción económica nacional pero aún así el crecimiento fue muy importante 3.5% cercano al 4% donde han aspirado muchas de las administraciones estatales luego Lázaro Cárdenas Batel en su periodo 2001-2006 crece apenas en 1.4% en su contexto hay elementos muy favorables elevado precios del petróleo altas participaciones federales que le llegaron a Michoacán pero evidentemente inicia un proceso de elevado endeudamiento del gobierno de Michoacán bueno eso finalmente una parte de los costos de una administración no no eficiente pues lo lleva a un crecimiento de 1.4% luego sigue Manuel Leónel Godoy Rangel perdón que tiene un crecimiento en su gestión de 2007 a 2011 de 1.1% a tasa media anual con varios elementos bajas participaciones federales la crisis económica del año 2009 y evidentemente sigue el endeudamiento del gobierno del estado luego otra vez entramos a una situación política complicada y hay un gobierno de Fausto Vallejo Figueroa Jesús Reina y Salvador Jara Guerrero en el periodo 2012 2015 y el crecimiento vaya esta condiciones complejas es de 3% con crisis política crisis de inseguridad que estalló en el año 2013 con las autodefensas y rotación excesiva de funcionarios estatales bueno no obstante ello el crecimiento promedio de ese periodo fue de 3% mejor a a los dos a las dos administraciones anteriores y centramos a la fase del actual gobierno de Silvano Orioles Conejo 2016 2019 la tasa de crecimiento que se observa promedio es de 2.3% también en un contexto en donde hay crisis de pasivos presupuestarios caída de la inversión productiva de manera drástica y continúa el tema de la inseguridad pública en el estado un periodo de grandes acontecimientos y por eso hay elementos suficientes para exponer que Michoacán no crece lo suficiente de acuerdo a las necesidades de su población en materia económica y en materia social una economía que crece apenas 2.3% ¿qué nos espera para el 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19 y a raíz de las elecciones del año 2021 bueno pues son las expectativas económicas que estaremos abordando en la conferencia del miércoles 26 a partir de las 5 de la tarde que les estamos llegando le estamos haciendo llegar información al respecto pues es el comentario que compartimos con ustedes recuerde cuídese cuídese mucho si puede done sangre mis proxy ah ni 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 gran ¡Gracias!